Bueno, esto fue en la noche, allí veíamos los bombardeos y ahora vamos a ir a lo que fue el amanecer en Beirut, todo rodeado de humo. Después de este nuevo ataque de Israel en los suburbios del sur de Beirut, al menos una docena de ataques aéreos fueron lanzados contra lo que, según Israel dijo, eran objetivos pertenecientes al grupo. Ahí está, ahí vemos la gran columna y grandes columnas de humo que se fueron elevando desde algunos sectores de los suburbios después de lo que fueron los bombardeos en la madrugada y de hecho hay nuevamente órdenes de evacuación para la zona que en gran parte quedó vacía tras días de fuertes ataques allí en estas zonas. Gracias.